El Ciclo de Conferencias Este ciclo de conferencias tiene como propósito que tanto nuestras y nuestros asociados como la población en general, los justiciables, conozcan a quienes tenemos el privilegio de servir en la directiva nacional de nuestra asociación. En este ciclo de conferencias escucharemos temas muy importantes de mucha actualidad que desde luego van a permitir a la ciudadanía entender el mundo de la justicia y de la justicia federal. Este ciclo de conferencias inicia con mi participación, soy el magistrado Ariel Alberto Rojas Caballero, director nacional de la asociación, y tendré el gusto de charlar con ustedes sobre el tema de Estado Constitucional de Derecho, Gobernabilidad Democrática e Independencia Judicial. Quisiera yo empezar mi plática con una anécdota que se remonta a la Inglaterra de 1613. El rey Jacobo I, que era de la dinastía de los Estuardo, rey de Inglaterra, se enfrenta al justicia mayor del reino, Lord Edward Coke. El rey pretendía que algunos conflictos jurisdiccionales él los pudiera resolver directamente sin atender a la competencia de los tribunales del reino. A esto el justicia mayor del reino, del reino de Inglaterra, se opuso a su pretexto de perder la cabeza. Y el rey, muy alterado, en un momento dado, le preguntó si el justicia mayor se atrevía a sostener que un juez podía estar sobre el propio monarca. El justicia mayor le contestó, es cierto que el rey no está sometido a ningún hombre, pero sí está sometido a Dios y al common law. Esta anécdota de 1613 nos permite entender un acercamiento a conceptos muy importantes en la vida del derecho, que es precisamente el de la independencia judicial, por un lado, y por el otro, el que hay leyes superiores que someten incluso al rey de una isla como lo es Inglaterra. Esta anécdota nos permite ver cómo el justicia mayor, Lord Edward Coke, se enfrenta al rey y le pide garantizar la independencia de los tribunales de la propia corona. Y por otro lado, bueno, pues estamos viendo que esto deriva de unas leyes superiores que están aún por encima del propio monarca. Esta reflexión de independencia judicial y leyes superiores nos permite platicar desde el principio cómo están relacionados los conceptos para llegar a tener una visión más general sobre lo que es el Estado Constitucional de Derecho, la gobernabilidad democrática y la independencia judicial. Los romanos sostenían el aforismo Siempre que hubiera una sociedad humana, necesariamente habría derecho. El ser humano ha reconocido en el derecho la mejor forma de organizar la sociedad y garantizar una convivencia pacífica. Por eso es que en el derecho romano se tiene tanta importancia a esa estructura formal y que permitió que este imperio se extendiera por todo el mare nostro. Que incluso la repercusión de ese derecho romano todavía llegara hasta nosotros, desde luego a partir del Corpus Iuris Civilis de Custiniano, la segunda vida del derecho romano y la codificación que se inicia en Francia con el Código Civil de Napoleón. Y así llega a Iberoamérica a través de España. Pero esa estructura del derecho surge precisamente como una necesidad de la sociedad de garantizar la convivencia. Blas Pascal decía, La justicia sin la fuerza es impotente. La fuerza sin la justicia es tiránica. Y esta reflexión de Blas Pascal nos permite ver un concepto que debería estar siempre relacionado con el derecho, que es la justicia. El derecho debe recoger esas normas de justicia que permiten una mejor convivencia humana. Rousseau dice, El más fuerte no es, sin embargo, lo bastante fuerte para ser siempre el amo, sino convierte su fuerza en derecho y la obediencia en deber. Aquí hay dos conceptos que se relacionan a partir de estas dos frases de Blas Pascal y de Juan Jacobo Rousseau. La justicia y la fuerza del derecho. ¿Por qué es importante este conflicto entre justicia y el derecho? Pues porque tradicionalmente hemos identificado al propio derecho como el conjunto de normas jurídicas. Ya sabemos que con los atributos de ser imperativas, vienen del poder, son heterónomas, es otro obligado diferente al que va dirigida la norma, quien la impone, son bilaterales y son coercibles. Imperativas, heterónomas, bilaterales, y lo más importante del derecho, es que son coercibles. Pero habría que reflexionar si actualmente el derecho se concreta exclusivamente en ese conjunto de normas, imperativas, heterónomas, bilaterales y coercibles. Entonces, cuando a algún estudiante se le pregunta, ¿estudias derecho o estudias leyes? Y creo que esta pregunta, quizá bastante común, nos lleva a la conclusión de que el derecho es más grande que las leyes, que incorpora principios, valores, doctrina, jurisprudencia, derecho comparado, historia, sociología, filosofía, etc. El derecho actualmente, pues ya lo reconocemos como un producto histórico, donde además de las normas jurídicas, pues hay principios, valores, doctrina, jurisprudencia, derecho comparado, historia, sociología, filosofía y otras ramas que van a influir en el derecho. Y esto nos permite recordar de dónde viene esa concepción de que el derecho es exclusivamente ese conjunto de normas jurídicas. Recordarán ustedes, el gran yus filósofo Hans Kelsen, con su teoría pura del derecho, donde él concretaba al derecho como el que es formalmente válido, el que ha cumplido con los requisitos que la norma superior le fijan para hacerlo, independientemente de su contenido material. Desde luego que el positivismo de Kelsen fue una aportación muy importante a la ciencia jurídica, y hay que verlo en una dimensión metodológica. Es decir, es la mejor manera de explicar cómo funciona el derecho, y no llevarlo a un positivismo ideológico, donde simplemente pudiéramos concretar todo el universo de lo jurídico al conjunto de normas jurídicas. Es decir, la teoría pura de Hans Kelsen explica mucho de la forma del método del derecho, pero no reduce a todo el mundo de lo jurídico al conjunto de normas. De ahí viene un concepto muy importante que estuvo presente en la historia de la humanidad, que es el concepto de Estado de Derecho. Los alemanes le llaman el Reichstag, que es un concepto que es heredero de las monarquías ilustradas del siglo XVIII. Los franceses le llaman el État de Droit, que deriva precisamente de la soberanía de la ley, como expresión de la voluntad general de Rousseau, proclamada por la Revolución Francesa en 1789. Para los ingleses el concepto es The Rule of Law, es el gobierno jurídico o conforme a derecho, como característica del sistema jurídico anglosajón. Este concepto de Estado de Derecho en sus distintas variantes, alemana, francesa o inglesa, pues reduce el mundo del derecho a ese conjunto de normas jurídicas. Por eso es que el propio Kelsen dice que el Estado coincide con el derecho. Un Estado gobernado por el conjunto de competencias que otorga la Constitución, ese es Estado de Derecho. Finalmente, el Estado también son normas jurídicas. Si se reconoce el Estado como ordenamiento jurídico, todo Estado es un Estado de Derecho. El mundo de lo jurídico en esta concepción se reduce a ese conjunto de normas jurídicas. Por eso, por ejemplo, un tratadista, Otto Mayer, dice que el Estado de Derecho, referido al Reichstag alemán, tiene como características que la ley es un acto deliberado de un Parlamento representativo que define la esfera de autonomía de la sociedad respecto al Estado. Como segunda característica del Reichstag, la supremacía de la ley sobre la administración y, por lo tanto, la subordinación de los derechos de los ciudadanos a la ley y sólo a la ley y no a un poder arbitrario del gobierno. Y sí, finalmente, la existencia de jueces independientes, competentes, exclusivamente para aplicar la ley y sólo la ley respecto de las controversias entre los propios ciudadanos y entre los ciudadanos y la administración. Pero, este derecho formalmente válido, sin moral, es decir, si nada más nos quedamos en el cascarón, en la estructura formal que se reduce a un conjunto de leyes, pues, precisamente, a mediados del siglo XX, generó los fenómenos del nacionalsocialismo y el fascismo en Italia. Grandes juristas alemanes e italianos participaron en la construcción de todo un aparato normativo donde se cumplían rigurosamente con las estructuras formales, sin embargo, una ética mínima, una moral, no estaban presentes. Para todos nosotros debe ser como que la referencia más clara de este concepto limitado de lo que es el derecho, pues, las famosas leyes de Nuremberg, donde se les desconocía la personalidad jurídica a las personas de origen judío. Por eso, con razón, Gustavo Radbrook dice que el Estado de Derecho acabaría por coincidir con el estado del delito, como finalmente pudimos ver al finalizar la Segunda Guerra Mundial, donde fuimos testigos históricamente de esas atrocidades en los campos de concentración que instalaron los nazis como una solución final contra grupos minoritarios y la comunidad judía. Los mismos extremos se llevaron a cabo en Italia con el fascismo. Por eso es que ese legicentrismo de una ley omnipotente fue evidenciada claramente con las atrocidades de las dos guerras mundiales. Y por eso es que se retoma en la Segunda Posguerra pues la importancia de una nueva concepción del Estado de Derecho ahora agregándole la palabra Estado de Derecho Constitucional. Es decir, a esta concepción de que el derecho se reduce exclusivamente a las normas legales, se agrega un concepto más grande que es el constitucionalismo. Ya, como vamos a ver en la historia de la humanidad, pues ha habido una serie de movimientos históricos que han generado documentos que se consideran de un valor normativo superior a la ley ordinaria y que podemos considerarlo como normas superiores, normas fundamentales o constitucionales. El constitucionalismo, en mi concepción, recoge el pensamiento de grandes filósofos, politólogos y juristas, involucra también movimientos sociales y revoluciones, hay una clara relación entre revolución y constitución, los documentos constitucionales que se han gestado a lo largo de la humanidad y ahora el derecho internacional público y particularmente el derecho internacional de los derechos humanos y las interpretaciones de tribunales constitucionales o supranacionales. El constitucionalismo actualmente abreva de todas estas fuentes y va estableciendo la constitución como una norma de carácter superior en la que todas las autoridades estatales, incluso el propio legislador, se encuentra sometido a ella. Cuando hablamos de que el constitucionalismo tiene como uno de sus ingredientes el pensamiento de grandes filósofos, politólogos y juristas, pues valdría recordar que esto viene de una tradición occidental greco-romana cristiana, pensamiento tan importante como el de Sócrates, Platón, Aristóteles, San Agustín, Santa Tomás de Aquino, Francisco de Victoria, el padre de las casas. Ya en una época posterior, John Locke, sobre su ensayo del gobierno civil, Montesquieu con el espíritu de las leyes, Rousseau con el contrato social, Voltaire con sus cartas filosóficas, el cándido de Voltaire, y esa idea fundamental de Voltaire sobre la tolerancia. Hugo Grosio, padre fundador del derecho internacional, Emanuel Kant con el concepto de la dignidad humana. Ferdinand Lassalle, Carl Schmitt, Hans Kelsen, Carl Owenstein, Milking Gursevich, Uriot García de Enterría, más recientemente, y actualmente, pues, Guastini, Ferraioli, Aberla, Abermans y Alexi. Todo el pensamiento de estos grandes hombres nutre al constitucionalismo. Y desde luego en nuestra patria ha sido tan importante el pensamiento de Francisco Primo de Verdad y Ramos, de Fraiser Armando Teresa de Mier, del propio José María Morelos y Pavón. En el siglo XIX, de Mariscal, de Vallarta, de Rabasa, de Dublán y Lozano, de Vallarta, de Iglesias. Y más recientemente, en el siglo XX, de Jorge Carpizo, de Héctor Fixamudio, de Ignacio Burgoa, o de Felipe Tena Ramírez. Pero también, y esto es importante no perderlo de vista para entender el valor y la aportación que el constitucionalismo hace a la ciencia jurídica, pues, una de las fuentes fundamentales de ese constitucionalismo es, precisamente, los movimientos sociales y las revoluciones. Rudolf von Schering, en una conferencia dictada en la Sociedad Jurídica de Viena, en marzo de 1884, denominada sobre el nacimiento del sentimiento jurídico, sostiene que es la historia la que origina en la persona el sentido de lo justo y lo injusto, y por ello, de lo que debe ser derecho. Si llevamos esta idea de Gering a esto que estamos manejando del surgimiento del constitucionalismo, pues, es precisamente estos movimientos sociales y revoluciones las que van llevando a cabo como ideas, como reclamos que la sociedad hace para un mundo mejor, y esto finalmente debe impactar en la constitución de cada país. Pensemos, por ejemplo, el surgimiento de la Carta Magna Inglesa en 1215, donde son los nobles los que se levantan frente al rey Juan sin tierra. Muchos documentos importantes, ya sabemos que en Gran Bretaña no hay propiamente una constitución, sino una serie de documentos que pueden establecerse de un valor superior, pues, tienen su origen también en esa lucha que llevó a cabo Oliverio Cromwell contra Carlos I en la gloriosa Revolución Inglesa. En Francia, sin duda alguna, por la Revolución Francesa y el término de la monarquía, el Imperio Napoleónico, la Restauración Monárquica, la República, la Comuna, etc., han sido movimientos que en Francia han generado sucesivas constituciones hasta la actual constitución de la Quinta República Francesa. Sin duda alguna, en Estados Unidos de América, su guerra de independencia que genera esa gran declaración producto de Thomas Jefferson, la propia constitución americana que surge de estas ideas de la propia declaración de independencia, y que luego, bueno, pues la guerra civil lleva a enmiendas a la propia constitución para abolir la esclavitud, la lucha por los derechos civiles que ha dado el voto universal en los Estados Unidos, pues son todos esos movimientos que han impactado en su propia constitución. ¿Y qué decir de nuestra patria? Que era muy claro que desde la guerra de independencia, el ciervo de la nación, José María Morelos y Pavón, con sus sentimientos de la nación, pues hace un proyecto de lo que podría ser nuestra constitución que finalmente se recoge en 1814 en el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana, mejor conocida como Constitución de Apatzingán. También, pues desde luego, la propia independencia de nuestro país que genera, pues la constitución de 1824, el primer imperio de fugaz existencia, pero generó también su estatuto provisional. Luego, las luchas en nuestro país entre federalistas y centralistas, que generaron varios decretos constitucionales o leyes fundamentales. La lucha entre liberales y conservadores. La revolución de Ayutla, que finalmente genera la constitución de la República Mexicana de 1857. La intervención francesa en el segundo imperio. Y la república restaurada, que permitió incluso la incorporación de las leyes de reforma a la constitución de 1857. La revolución mexicana que nos da como fruto la constitución vigente en nuestro país del 5 de febrero de 1917. Pero también hay que entender que las sucesivas reformas que ha tenido la constitución mexicana a lo largo de su ya más de centenario, un centenario de existencia, más de 100 años de existencia de la constitución mexicana, pues precisamente se han generado por una serie de movimientos de reclamos sociales. Pensemos simplemente en los conflictos postelectorales que se vivieron en nuestro país en fechas relativamente recientes, durante todo el siglo XX. Pues también la necesidad de limitar al poder ejecutivo, de actualizar la parte dogmática de la constitución para ponerla a los estándares internacionales. Bueno, pues todos estos movimientos sociales han generado precisamente que tengamos en la constitución, que se recojan en la constitución, después desde luego de mucho esfuerzo del pueblo para lograrlo. Por eso hay que entender, y esto es la reflexión que nos debe llevar todo esto, que cada precepto constitucional trae un gran bagaje histórico. Que en cada precepto de la constitución se recoge una evolución que requiere ser conservada al futuro como algo valioso. Hay sangre y sudor del pueblo en las letras de la constitución. En el derecho comparado, derecho constitucional comparado, pues claro, hay una serie de documentos importantes en la historia de la humanidad que desde luego se retrotraen hasta Gran Bretaña con la Charter of Liberties de 1100, la Carta Magna de 1215, las provisiones de Oxford de 1258, dio una serie de documentos como el Instrument of Government de 1653, el Bill of Rights de 1658 y el de 1689. Todos estos documentos constitucionales de Gran Bretaña han tenido un impacto en la historia de la humanidad muy importante. Y lo mismo los documentos constitucionales de Estados Unidos, Francia y su impacto en el mundo hispánico. El Bill of Rights de Virginia de 1776, la Declaración de Independencia de Estados Unidos de ese mismo año de Thomas Jefferson, su Constitución de 1787 y el Bill de Derechos de 1791. La Revolución Francesa que nos dio esa Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. La Constitución de la Monarquía Española de 1812, México todavía era una colonia del Imperio Español, de la Corona Española en 1812. Delegados de la Nueva España estuvieron en las Cortes de Cádiz y bueno, participaron en la elaboración de esta Constitución que se conoce en España como la PEPA, la Constitución de la Monarquía Española de 1812. La independencia de las colonias americanas, pues va a generar que cada una vaya buscando un camino constitucional con una serie de constituciones, de leyes fundamentales para organizar su vida interna. En el siglo XIX, pues también se viven una serie de influencias con documentos que van surgiendo, documentos constitucionales que se van dando en Europa para consolidar la idea de una monarquía constitucional y en Estados Unidos de una república federal presidencialista. Muy importante la Constitución Federal Suiza de 1848 y la Convención Constituyente Alemana de la Iglesia de San Pablo en Frankfurt en 1849. Entre las dos guerras mundiales, pues desde luego México tiene el privilegio de tener la primera Constitución del siglo XX, la Constitución Mexicana del 5 de febrero de 1917, que además es la primera Constitución Social de la historia. El camino lo sigue la Constitución de Weimar, la Constitución Alemana de 1919, la Austriaca de 1920 y la Constitución de la República Española de 1931. Aquí surge en este primer periodo de entreguerras el surgimiento del Estado Social y la jurisdicción constitucional y la esperanza del reforzamiento de la democracia. En el caso de México, hay documentos constitucionales históricos de muy importante relevancia, como ya decíamos, los Sentimientos de la Nación de Morelos de 1813. El Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, la Constitución de Apatzingán de 1814. Y en el México Independiente, el Acta Constitutiva y la Constitución Federal de 1824. Y en el Interludio Centralista, las Siete Leyes Constitucionales de 36 y las Bases Orgánicas de 43. Luego, la reimplementación de la Constitución de 1824 con el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847, donde recordamos que por primera vez se retoma el juicio de amparo a nivel federal. La Constitución de la República Mexicana del 5 de febrero, pero de 1857. Las leyes de reforma que se expiden desde 1859 hasta 1863 y que son incorporadas como enmienda a la Constitución del 5 de febrero de 1857. Y finalmente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero, pero de 1917. Y yo creo que dentro de esta evolución, pues las múltiples enmiendas a la Constitución Mexicana, pero particularmente la que yo siempre he considerado la más importante. La reforma del 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos. Y fíjense ustedes cómo el impacto de estos documentos constitucionales tienen en la doctrina y luego la doctrina cómo tiene influencia en los movimientos sociales y en la expedición de nuevos ordenamientos constitucionales. Ya desde la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente de Francia el 26 de agosto de 1789 en plena Revolución Francesa, se decía en su artículo 16 que una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los derechos ni determinada la separación de poderes carece de constitución. Y desde entonces se entiende claramente que por lo menos una constitución tiene que tener dos partes, una parte orgánica encargada de la división de poderes, de la distribución de competencias y una parte dogmática donde se encuentran los derechos humanos. Y esto viene desde 1789. Actualmente estamos viviendo un fenómeno que impacta en lo que se llama globalización del derecho y es la constitucionalización del derecho internacional o la internacionalización del derecho constitucional. documentos tan importantes como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 o la Declaración Americana de Derechos y Déberes del Hombre de esa misma fecha así como todo el derecho internacional de los derechos humanos y el impacto que tienen las interpretaciones de tribunales constitucionales de otros países o supranacionales pues han generado estos fenómenos de diálogo jurisprudencial de estándar internacional que nos llevan a claramente entender que hay una constitucionalización del derecho internacional. El derecho internacional llega ahora a la norma fundamental a la norma más alta de cualquier edificio jurídico que es precisamente la Constitución. Hay dos frases de Gustavo Zagrebelsky que creo que recogen la importancia que tiene la Constitución. Dice, La Constitución es la forma de la convivencia. Señala los límites de la inclusión y exclusión de la vida constitucional. Es una norma compromiso que media entre las fuerzas incluidas en ella que aspira a durar en la que se expresa la autonomía de los miembros de la sociedad. Y aquí es la siguiente frase la que nos lleva a concluir porque ahora estamos viviendo un Estado constitucional de derecho. La Constitución es la única forma posible en la actualidad de restaurar la vertiente material del derecho la que tiene que ver con su justicia. En este ejercicio vamos para determinar el valor que tiene el valor jurídico, social, histórico, filosófico que tiene una Constitución pues recoger por ejemplo el pensamiento de Carl Schmitt que llegó con nosotros con Jorge Carpizo en ese libro tan extraordinario del que yo considero el mejor tratadista de derecho constitucional de nuestro país Jorge Carpizo en esa obra magnífica que se llama La Constitución Mexicana de 1917 que yo exhorto a todos ustedes a leerla. Es una obra extraordinaria breve pero muy sustanciosa y nos hace ver este impacto precisamente Revolución Mexicana Constitución los debates del constituyente y desde luego la doctrina constitucional que surgió de ello. Jorge Carpizo recogiendo el pensamiento de Carl Schmitt dice que una Constitución es un conjunto de decisiones políticas fundamentales. La Constitución tiene un ser una ontología que son esas decisiones políticas fundamentales. En el caso de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917 ¿Cuáles serían esas decisiones políticas fundamentales? La primera la soberanía popular es el pueblo el que es el origen de la Constitución a través del poder constituyente. Los derechos humanos la Constitución mexicana no sería la misma si no recogiera esa parte dogmática la de los derechos humanos. Pero además el juicio de amparo y su defensa el juicio de amparo es un producto de la ciencia jurídica mexicana que ha llegado a todo el mundo se ha recogido por ambientes jurídicos tan sofisticados como el Tribunal Constitucional Alemán o el Tribunal Constitucional Español es un producto de la ciencia jurídica que tiene como principal instrumento la defensa de los derechos humanos. La división de poderes un poder ejecutivo legislativo y judicial un federalismo México no se puede explicar actualmente sin el federalismo con estados libres y soberanos que integran una federación donde hay una distribución de competencias a la federación y otra para los estados. Pero nuestro federalismo incluye también un municipio libre que también recoge una historia de luchas durante el porfiriato por reconocer precisamente a esa primera instancia de gobierno en nuestro país que es el municipio libre. El estado laico que nos viene precisamente de la guerra de reforma y de las leyes de reforma no se puede entender la constitución mexicana sino esa separación el principio histórico de la separación de la iglesia y el estado el de que tengamos una república representativa república que el gobierno tiene que renovarse constantemente y que el gobierno se ejerce a través de los representantes del pueblo electos democráticamente nuestra democracia y un órgano garante que es el instituto nacional electoral méxico no puede entenderse sino como una democracia y con un órgano autónomo garante que es el instituto nacional electoral y así como el instituto nacional electoral a lo largo de varias reformas se han ido incorporando otros órganos autónomos con una naturaleza y un mandato constitucional muy importante como el banco de méxico el instituto de acceso a la información pública y de protección de datos personales y otros órganos autónomos en materia de competencia económica de regulación de la cuestión energética etcétera creo que finalmente esto es lo que le da una naturaleza diferente a la constitución mexicana y quisiéramos quitar alguna de estas partes pues no sería la propia constitución sino que sería otro documento otra ley fundamental pero lo importante aquí es que todos estos mandatos fundamentales que se recogen en la constitución pues tienen un órgano garante y esto se logra a través de la justicia constitucional pues fue precisamente en los veintes del siglo pasado cuando viene una gran disputa entre Carl Schmitt y Hans Kelsen para determinar quién debe ser el guardián de la constitución si los tribunales ordinarios o un órgano exprofeso un tribunal constitucional a partir de la idea del tribunal constitucional se crea ese modelo austriaco kelseniano que ha permeado básicamente en europa por otro lado hay un modelo de control difuso que viene de la judicial review de los estados unidos y finalmente una institución que llega a través de la posibilidad de revisar la constitucionalidad de las leyes en la suprema corte de los estados unidos de américa a partir del caso marbury contra madison donde el juez marshall decide que también puedan analizarse la constitucionalidad de las leyes y hay modelos mixtos como el caso mexicano donde tenemos como motivo de una serie de acontecimientos jurídicos a partir de la reforma del 2011 la condena en cuatro ocasiones por la corte interamericana a méxico que se ha reincorporado el control difuso que teníamos en el artículo 133 pero que la jurisprudencia mexicana había señalado que ello no implicaba la obligación de realizar el control difuso entonces tenemos por un lado un control difuso a cargo de todos los jueces y un control concentrado en los órganos jurisdiccionales federales a cargo del poder judicial de la federación básicamente a través del juicio de amparo y desde luego de otros mecanismos entonces el amparo mexicano ha sido una institución muy importante para la defensa de los derechos humanos y desde luego pues se erige como el instrumento que todos los gobernados en nuestro país tienen para reivindicar la violación de sus derechos humanos pues debemos entender claramente que una constitución se vuelve realidad como norma suprema cuando tiene un guardián y un guardián tanto de su parte orgánica la división de poderes la distribución de competencias el federalismo las facultades municipales como de su parte dogmática los derechos humanos la justicia constitucional finalmente se ha globalizado también en todo el mundo o sea ha sido ya un producto de la ciencia jurídica que es universal hay dos casos muy importantes muy emblemáticos de una reticencia a tener un sistema de justicia constitucional y que se explicaban por razones históricas es el caso de la soberanía popular en Francia se entendía que como el parlamento son los representantes del pueblo francés y que a través de ellos se expresa la voluntad general pues es el parlamento como depositario de la soberanía popular el que tiene que velar por el que se respeten los derechos humanos y por lo tanto pues el consejo constitucional que se estableció desde la constitución de la quinta república francesa en 1958 pues sólo tenía el carácter de árbitro entre la administración pública y el propio parlamento francés fue hasta una ley del 23 de julio del 2008 cuando se modernizan las instituciones y se amplían las facultades del consejo constitucional francés para constituirlo en un verdadero tribunal constitucional fíjense fíjense ustedes el dato hasta el 2008 en gran bretaña esto acontece hasta 1998 cuando inglaterra pues suscribe y es parte de la convención europea de derechos humanos que la obliga a también tener la competencia para resolver ahora en un control difuso respecto de la incompatibilidad de actos con la convención europea salvo estas dos excepciones casi en todo el mundo ya tenemos tribunales constitucionales con diversas vertientes en nuestro país claro además del amparo en sus dos vías directas e indirectas pues hay facultades exclusivas de la suprema corte principalmente las acciones de inconstitucionalidad que nos vienen del modelo del tribunal constitucional el modelo austriaco kelseniano y las controversias constitucionales que siempre habíamos tenido en la constitución de 1917 pero que no se habían reglamentado y desde luego hay otros mecanismos de control constitucional y también creo que es importante en esta referencia a guardián de la constitución que también la justicia internacional en sus dos vertientes universal y regional americano para el caso de méxico pues también se vuelven guardianes de la constitucionalidad principalmente de la parte dogmática la parte de derechos humanos de nuestro país con todo este marco histórico jurídico sociológico podemos pasar a la siguiente parte de esta conferencia que representa o que relación existe entre entre ese estado de derecho constitucional y una gobernabilidad democrática cuando es que podemos hablar de un ejercicio del poder público que pueda ser caracterizado por una gobernabilidad democrática cuando los gobernantes son demócratas y creo que la respuesta la encontramos cuando en la cultura política se asimila esta evolución histórica y todo lo que va detrás de esas instituciones constitucionales que tenemos cuando se entiende perfectamente la división de poderes se respetan los derechos humanos como presupuestos indispensables de la democracia cuando tanto en el discurso como en la actuación se respetan los mandatos constitucionales y convencionales y cuando desde luego pues hay un pleno respeto a esa justicia constitucional los actores políticos deben actuar y deben manejar un discurso que vaya en el tono de los mandatos constitucionales que reflejan pues esta evolución histórica esta evolución sociológica y estos reclamos históricos del pueblo de México y esto idealmente como sucede en las democracias avanzadas de nuestro país debe ser reforzado por una cultura cívica los propios ciudadanos debemos estar pendientes y alzar la voz cuando la clase política no seguía por una gobernabilidad democrática finalmente queremos que los mandatos del poder revisor de la constitución y del constituyente original pues se vuelvan realidad con un México incluyente con un México justo y esto solo se logra a través de las instituciones que constitucionalmente se vienen estableciendo y en el respeto a los derechos humanos y esto va de la mano con el papel que los jueces tienen por mandato constitucional los jueces actualmente no solo aplicamos la ley como en el estado de derecho con el reg stat sino que también tenemos que velar por el respeto de los derechos humanos a través del control difuso todos los jueces en nuestro país nos volvemos guardianes de la constitución pero además nuestro estándar para realizar ese control difuso no solo está en las prescripciones constitucionales sino también en las convencionales el juez actualmente en nuestro país cualquier juzgador está facultado para desaplicar una ley en el caso concreto cuando estime que una ley es violatoria de los derechos humanos pero también hay sistemas procesales como el acusatorio penal que tenemos en nuestro país donde también los jueces porque todo el derecho procesal penal tiene una base constitucional y en la propia constitución se establecen derechos muy específicos que deben ser salvaguardados por los jueces penales entonces aquí tenemos como el papel de los jueces no solo se vuelve en aquello que decía Montesquieu en la boca inanimada que pronuncia las palabras de la ley sino que vela por el respeto de los derechos humanos de los gobernados y la gobernabilidad democrática implica respetar ese papel de los jueces en guardianes de los derechos humanos en guardianes de todos los demás derechos que no son fundamentales y esto viene de la mano con el tercer tema de la conferencia que es la independencia judicial todas las autoridades en una gobernabilidad democrática están obligadas a respetar la independencia judicial el código de ética del poder judicial de la federación dice que la independencia es juzgar desde la óptica del derecho y es la actitud del juzgador de rechazar influencias extrañas al derecho la independencia en sentido estricto es cuando se rechazan esas influencias que vienen del sistema social la imparcialidad cuando esas influencias vienen de las partes y la objetividad cuando las influencias vienen de sí mismo entonces la independencia desde mi particular punto de vista en sentido amplio recoge la independencia en sentido estricto la imparcialidad y la objetividad cuando hablamos de gobernabilidad democrática las autoridades diferentes a los jueces deben respetar esa independencia no ejerciendo influencias extrañas al derecho en los jueces respetando sus determinaciones respetando sus consideraciones respetando la institucionalidad de los juzgados y tribunales creo que aquí hay una tarea pendiente para una gobernabilidad democrática en nuestro país que es hacer realidad siempre y en todo momento la salvaguarda de la independencia judicial que la constitución recoge como garantías judiciales desde luego que en una posición personal y que comparto con los miembros de la directiva nacional de la asociación el respeto de la independencia judicial también amerita eficaces instrumentos de combate a la corrupción y la impunidad de los propios jueces los propios jueces requerimos mecanismos eficientes acorde con estándares internacionales para la investigación de actos de corrupción y de delitos que se cometan en el ejercicio del cargo y esto es parte también de todo ese ambiente que debe rodear la independencia judicial quiero terminar mi plática con esta frase de Gustavo Zagrebleski un derecho sin jueces no sería derecho de la misma manera que un juez sin derecho no sería un juez ahora los jueces estamos mandados por la constitución a recoger una vertiente no solamente formal sino también material del derecho a través del respeto irrestricto a los derechos humanos y los demás derechos que otorgan las leyes en nuestro país y eso involucra un respeto por los demás actores políticos que permitan abonar a una gobernabilidad democrática y ese respeto se llama respeto a la independencia judicial agradezco mucho el favor de su atención estoy a sus órdenes a través de los mecanismos de contacto que tenemos en la página web de la asociación que los invito a que visiten ustedes en la página web cufet.org y también los invito a que se inscriban al canal de youtube de nuestra asociación donde estarán próximamente todas estas conferencias del ciclo de la directiva nacional así como otras conferencias de magistrados y jueces federales sobre temas muy importantes y de actualidad muchas gracias y seguimos en contacto a cons a a a a a a a a Gracias por ver el video.